Hola, buenas noches y bienvenidos un día más, una tarde más, una noche más a este espacio de teatro de pequeñas piezas de realidad. Esta noche con un texto de Guillén Clua, un autor muy polémico, un autor poliédrico, muy emocional, también muy político. Y de esto va la pieza de hoy, de política, y de dónde vienen ciertos mantras que la sociedad luego asume, ciertos mantras políticos que la sociedad asume como suyos, ¿no? De las redes sociales, de los grupos políticos, de la sociedad, ¿de dónde vienen? Espero que les guste y que les haga reflexionar. Muchas gracias. ¿Las tienes? Treinta pavos cada una. ¿Treinta pavos por una pastilla? Mira, te juro que vale cada puto céntimo, es que no es como nada que hayáis probado hasta ahora. ¡Vais a flipar! ¡Ay, el agua para atrás! Un momento. Vale. La tengo. Estoy. Va. ¡Eh, espera! No podemos tomarlas así. ¿Qué? Los efectos secundarios, tío. Ya sabéis lo que dicen, esta pastilla te cambia para siempre. ¿Cómo que te cambia? Pues que no vuelves a ser el mismo, te quedas pillado. ¿Que te vuelves loco? No. Te vuelves otro. ¡Que son chorradas! ¿Tú no lo has oído? Bueno, que son solo rumores. Que te juro que no te va a pasar nada raro, ¿eh? ¿Y cómo estás tan seguro? Pues porque yo ya he probado varias y sigo siendo el mismo. Ah, bueno, pues entonces no hay ningún problema. Venga, va. Vale, tres. Una, dos. No tan rápido. ¿Tú estás seguro de que sigues siendo el mismo? Pero claro, tía. ¿Qué te crees? Joder, que me estáis viendo todos los días, ¿eh? ¿Me habéis notado algo raro? Yo no, la verdad. ¿Ves? Dale. Vale, pues te puedo hacer una pregunta antes. Joder, tía, nos estás cortando el rollito. Bueno, contesta y dejo de dar por culo, te lo juro. A ver. ¿Qué piensas del rescate de los inmigrantes africanos en el Mediterráneo? ¿Qué? ¿Y eso a qué viene ahora? Responde. Bueno, pues creo que es una situación muy chunga y creo que Europa debería empezar a hacer algo para encontrar una solución. ¿Contenta? Muy bien. ¿Qué tendría que hacer exactamente? Sandra, tía, va. Fran, ¿qué tiene que hacer Europa? Pues mira, creo que Europa debería cerrar definitivamente todas las fronteras y no dejar que ninguna ONG rescate inmigrantes. Porque al final es hacerle el juego a las mafias que trafican con personas y nos llenan el país de musulmanes, que lo único que hacen es quitarnos el trabajo a los españoles de bien, violar a nuestras mujeres y son unos terroristas en potencia. ¿Qué coño dices, tío? ¿Lo ves? Lo que decías, él ha girado el cerebro. Sí, que a mí no se me ha girado nada, ¿eh? Que yo siempre he pensado así. ¡Mentira! ¿A quién votaste en las últimas elecciones? Es que el voto es secreto. Ay, pues por lo que acabas de decir, ya sé quién vas a votar en las próximas. A ver, a ver, Sandra, ¿a este qué le ha pasado ahora? La pasty, tío, te radicaliza. ¿Quieres decir políticamente, no? Pero vamos a ver que es absurdo. ¿Cómo va a cambiar mi ideología una pastilla? Es que no te cambia. Ah, no. No, tú sigues siendo de derechas o de izquierdas. La pasty te lleva al extremo. Cuantas más tomes, pues más al extremo vas. Y al cabo del tiempo acaba siendo un... ¡ultra! A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Y con los del centro qué pasa? Jorge, que no digas tonterías. En España no hay partidos de centro. Y que a mí no me pasa nada. Vamos a ver, Francisco, ven aquí. Ven aquí. Mírame a los ojos y respóndeme, ¿vale? ¿Qué opinas sobre el orgullo LGTBI? Me parece fenomenal que cada uno haga lo que quiera. ¿Lo ves? ¿Eh? No es tan grave. Lo que no entiendo es de qué hay que sentirse orgulloso. O sea, ¿para cuándo un orgullo hetero? ¡Madre mía! Es que los niños tienen pena y las niñas tienen vulvas. ¡Me crees, me crees, hombre! ¡Ni machismo ni feminismo! ¡Eh, igualdad! ¡Eh, igualdad! Ven, 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 ven. Siéntale, siéntale. Vale, tenemos que hacer algo. ¿Pero qué vamos a hacer si no sabemos cuánto tiempo lleva tomando esta mierda? Bueno, pues le provocamos una sobredosis. Pero tú estás loco. Vamos a ver que sí, que a lo mejor así se vuelve tan hacia la derecha que da toda la vuelta al espectro ideológico y se vuelve de ultraizquierdas por eso de que los extremos se tocan. A ver, a ver, a ver, que a mí tampoco me hace gracia si ahora se vuelve anarquista y se tira todo el día haciendo malabares en una casa ocupa. Bueno, pues es eso o lo metemos de monje al Valle de los Caídos. Venga, Fran, tómate tres pastillas de golpe, ¿vale? Que no, que no, que le va a dar algo. Bueno, ¿y tú dices qué hacemos? Pues no lo sé, no lo sé. ¿Y a este qué le pasa ahora? ¿Qué sé? ¿Será un mor de un tra derecha o algo? Os tendréis que haber visto las caras. Es que estoy flipando, tíos. Os la he colado hasta el fondo. ¡Pringo! ¿En serio estabas todo el rato de coña? Pero claro, tío. No, 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 no. ¿Y lo que has dicho de los inmigrantes y de los gays qué? Que me estaba quedando con vosotros, boba. Pero ¿cómo me voy a volver facha de la noche a la mañana? Estamos locos. Yo he oído historias. Sí, yo también, y yo también. Pero vamos a ver, ¿tú te crees que si existiera una pastilla así estaría en la calle y sería tan fácil de conseguir? Es que a lo mejor es lo que quieren. ¿Para qué? Pues para que nos volvamos todos más radicales. Así nos pueden controlar mejor, ¿no lo ves? Es el plan perfecto. Y por cómo va el mundo, les está saliendo bastante bien. Sí, como si necesitaran una pastilla para hacer eso. ¿No ves que ya tienen las redes sociales? Ahí tienes razón. Venga, claro, que ahora la culpa de todo la tiene Twitter. Pero mira, que esas historias nos las cuentan para meternos el miedo en el cuerpo. Pero si es que es lo de siempre. No te pajes que te vas a quedar ciego. No fumes hierba que te vas a quedar tonto. No juegues con fuego que te meas. Claro. Que lo único que quieren es prohibirnos el viaje más alucinante que vamos a tener en nuestra vida. Que nos quieren robar el placer con cuentos de vieja. Y mira, no sé tú, ¿eh? Pero yo no voy a permitir que me quiten la libertad de esta manera. Venga, tíos. ¿De verdad vais a dejar que os digan lo que tenéis que hacer? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!